Itze y Canek son dos crías huérfanas de manatí que fueron rescatados en Campeche y en Catazajá. Fue en el Centro de Conservación para la Investigación y Atención del Manatí en Catazajá, en donde se atendió la deshidratación y desnutrición que presentaban los dos ejemplares. El proceso de rehabilitación no fue sencillo, pues requirieron alimentación y manipulación especial. Sin embargo, hoy Itze y Canek ya fueron preliberados. Tres liberamos, dos manatíes que estaban con nosotros ya hace un macho de cinco años y una hembra de tres años, los cuales llegaron a las instalaciones del manatario en Catazajá desde pequeñitos. Se encontraron en la laguna, en el caso de la hembra que se llama Itze, estaba en Campeche, nos lo mandaron desde allá. Y en el caso de Canek sí se encontró en la laguna de Catazajá. Ambos presentaban en diferentes periodos, porque uno es más grande, procesos de deshidratación muy fuertes, debido a que la población cuando encuentra animales, pues ellos en la intención de ayudar les dan leche, leche de vaca o leche para niños, y estos animales no pueden doblar la lactosa, entonces casi casi se nos mueren. Llegaron con mucho problema de deshidratación. Estos animales toman una leche especial, así que tuvimos un periodo de adaptación para crear una fórmula, la cual lleva leche de cabrito, leche de perro, leche, un montón de ácidos grasos, vitaminas, minerales, y nos llevó bastante tiempo lograr adaptarlo, pero se consiguió afortunadamente con los compañeros del manatario. Actualmente los dos manatíes se encuentran en una zona restringida del sistema lagunar Catazajá, en donde están siendo monitoreados para que próximamente sean liberados en su hábitat natural. Ahora los pasamos ya a la laguna, a un prensierro de liberación más grande, con condiciones ya completamente de la laguna, donde va a haber un menor contacto con los animales, se les va a poner únicamente zarza, únicamente lirio, y es que son los alimentos que van a encontrar en la laguna una vez que están liberados. Se les puso también unos rastreadores, unos cinturones rastreadores. Ahorita no lo necesitan porque están confinados, pero la intención es que se acostumbren a tener estos aparatos. Y vamos a empezar ahorita con un proceso de tratar de capturarles con redes para que le tengan miedo a los humanos. Vamos a meter motores de lanche también para que le tengan miedo a los humanos y aprendan a alejarse, porque lo que queremos es al final de cuentas que ellos no tengan esa impronta con los compañeros que estuvieron cuidándolos durante tantos años. Van a estar aproximadamente 30 días. Después de este periodo de 30 días los vamos a capturar. Los vamos a pesar para determinar si están bajos de pesos o se han mantenido con buen peso. Eso es un indicador de que se están adaptando a la dieta, a las condiciones, al nuevo lugar donde se encuentran. Se les va a tomar muestras de sangre para ver también si no tienen ningún problema. Y eso va a ser el punto determinante para decir si se adaptaron y poderlos liberar ya a la laguna de Catasca. El cuidado del manatí es fundamental, pues esta especie se encuentra en peligro de extinción. El Centro de Conservación para la Investigación y Atención del Manatí en Catasca cuenta con una población de al menos 70 ejemplares. Recordemos que la intención del Centro de Atención para el Manatí en Catasca no es de exhibición, sino es de atención, rehabilitación y liberación. Tenemos una población de manatí en la laguna de Catasca de entre 70 a 80 individuos que van cambiando cuando la creciente sube el nivel de los diques y puede variar esta población. Son especies en peligro de extinción, así que es muy importante un individuo poderlo salvar. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.